En el 2003 fueron 15 amigos, en la siguiente versión en enero del 2014 fueron 40 amigos. Pero hubo un evento interesante en septiembre del 2014, que fue el último mes que la alcaldía hizo esto de Ciudad Digital, que era un evento de tecnología en el Círculo de Oficiales, donde la alcaldía mostraba todo lo que hacía el TIC, había empresas, grupos, comunidades, y en ese marco hicimos un jacatón de videojuegos. Se hicieron unos talleres, algunas cosas, y ahí se inscribieron como 100 personas. Se inscribieron como 100 personas, y ahí notamos que, entre lo que había pasado con los 15 amigos del 2013 y los 40 del 2014, y aparecieron 100 en este evento de la alcaldía de ese mismo 2014, habían patrones de conducta, digamos. Nosotros hacemos octuartas de concursos en diferentes rubros, pero solo en videojuegos veíamos un factor de retorno de las personas, y factor de retorno, pero con más calidad, o sea, con mejor técnica, equipos más sólidos, había un fenómeno. Entonces, después de eso se abrió este espacio, y de ahí, en ese jacatón de la alcaldía, entre los 100 hicieron 14 juegos. Entre esos 100 hicieron 14. Hicimos en este lugar, en este espacio, con 45 personas, otro jacatón, con unas 45 personas, hicieron 18 juegos, de septiembre a enero. Entonces, los patrones seguían repitiendo, si había algo, había mejorías. Después ocurrió el 2015, que fue el año de la explosión de estos eventos, la prensa, el gobierno, para todo el mundo esto era popular e interesante. Bueno, popular y no chascado, obviamente, pero ya era interesante. Entonces, durante todo el 2015, muchos de estos equipos o grupos que venían a los concursos, comenzaron a madurar y a ganar notoriedad. O sea, iban a un jacatón, sacaban un juego, y ese juego, en determinado momento, terminaba siendo popular, porque salía en Página 7, La Razón, y luego alguien le contrataba y luego alguien le pagaba. Entonces, hasta ahí todo era interesante, pero todo el mundo se olvidaba de un detalle, o sea, era la música. Eran programadores, o sea, no eran músicos. Y menos dibujantes o artistas, o sea, todos los roles que entran en la construcción de un videojuego, simplemente tenías programadores con armas de artistas, gente técnica, que tenía en su corazoncito una esquina de, tal vez estuviera en el conservatorio cuando era en el colegio, o era dibujante en una academia de las artes, cosas así. Sabía mucho empirismo, pero tampoco a nadie le importaba. O sea, hacías un juego, salías en prensa, te contrataban, y el que te contrataba tampoco le importaba mucho, digamos, esos detalles. Así que, ahí dimos vueltas en una especie de un mercado informal, digamos, de maduración. Pero todo cambió en enero de este año, cuando hicimos, ya cuando dijimos, ya están los grupos madurando, hay unos cinco que se creían empresa, que ya querían que podían hacer esto como empresa, que querían que podían vivir de esto. Comer y vivir de videojuegos, es el sueño de todos, ¿no? Entonces, pasa que en enero, después de varias gestiones, logramos que el Ministerio de Cultura se interese en esto. Porque videojuegos, si bien es un asunto de TIC, y hay programación, informática y todo eso, dentro de un esquema económico y social, se denomina industria cultural. Eso seguro que ustedes conocen, a ver, de sus segmentos musicales, como tal, tienen una industria cultural. Y videojuegos es otro. Ahora, dependiendo de la nomenclatura, le llaman industrias creativas ahora, creo. Ese es el nuevo nombre, o industrias creativas, o nuevas industrias creativas. Hay varias denominaciones. Pero, en general, videojuegos es responsabilidad del Ministerio de Culturas, en resumen. No es de Economía, no es de TIC, no es de Ciencia y Tecnologías. Tenemos que ir a pedir, a llorar, a ayudar al Ministerio de Culturas, a la sección de Industrias Culturales. Entonces, eso hicimos en enero de este año. Ir a ese lugar, charlar, hacer un poco de lobby. Por suerte, no hubo que explicarles demasiado, porque todos eran gente joven, todo el mundo tenía smartphone, todo el mundo tenía un juego instalado ahí. Así que no había que explicarles demasiado, digamos. Sí fue un poco complicado entenderles. Dijoles, hola, somos tu responsabilidad. Hacemos videojuegos, en serio, no sabías. Entonces, empezamos de cero. Pero, luego, el Ministerio, como tal, hizo algunas cosas interesantes con nosotros. Y ocurrieron dos factores que, obviamente, ya determinaron dar algunos pasos más serios. Primero fue la convocatoria del MIGSUR, o sea, el Mercado de Industrias Culturales del Mercosur, que tiene un área de videojuegos y que, en la anterior versión, cuando fue en Argentina, Bolivia no estuvo presente. O sea, estaban todos los países del Mercosur, menos Bolivia, con alguien haciendo videojuegos. Para este año, que era en Colombia, ya se sacó la convocatoria y se invitaba a videojuegos. Y viajaron seis equipos, de los seriecitos, digamos, gente que ya venía con nosotros desde el 2013. Concurso tras concurso, victorias, derrotas, salidas en prensa, vergüenzas y todo. Seis. Seis que viajaron. Obviamente, ellos tenían un problema. O sea, la mayoría, pasos videojuegos, le meten creative commons para descargar de algunas de esas páginas libres de videojuegos y le ponen un creative commons. Pero cuando intentamos subir algunos de esos creative commons, los teasers o los trailers, al YouTube, por ejemplo, automáticamente se bloqueaban. Porque, obviamente, esos creative commons no eran tan libres que, digamos, para ciertas cosas se bloqueaban. Por ejemplo, asumían que si estabas poniendo su música en un videojuego, por omisión creían que ibas a lucrar. Automáticamente la licencia se invalidaba. Por más que declares que él es el autor y todo, automáticamente se invalidaba. Entonces, ahí ya se hizo un primer intento, una actividad, hablamos con Gabriel esas veces, de cómo llevar a los equipos que iban a ir a Colombia, que no tenían bandas sonoras originales, contraten músicos o se traigan amigos que sean músicos que les ayuden a tener composiciones originales. Eso fue un primer intento tímido. El segundo fue la convocatoria al premio plurinacional Eduardo Agroas. Todos deben conocer aquí, digamos. Es el premio cultural más importante. Y igual, después de mucho lobby, casi dos meses de negociación, al final autorizaron crear una subespecialidad de videojuegos que está dentro de la convocatoria. Entonces, lo mismo. Igual, ahí están las restricciones. Todo es original o todo es citado por el autor, no hay que cede los derechos. Está bien citado. Entonces, esos concursos igual ayudaron a formalizar, digamos, toda esta lógica de empezar a pensar en música original. O sea, que ya todos estos equipos que están queriendo evolucionar y los que vengan a futuro, los que vengan a futuro, empiezan a considerar en su perfil, sí, necesito programador, necesito diseñador, dibujante, y alguien que no la haga la música. Así como en Mixur hay un evento en Argentina que se llama Mica, que es Mercado de Industrias Culturales de Argentina, y por ejemplo, ahí lo que más abundaba eran músicos. O sea, si por cada equipo de programación había tres de música, hacen fila en la rueda de negocios. Y, por decir, vendían secuencias de 20 segundos en 100 dólares, cosas así de 8 bits. Se decían, sí, tú mismo en juego, lo relatamos, seguro usted tiene un procedimiento de saber qué quiere el cliente, le dan un formulario, dice, sí, 20 segundos, te lo entrego algo de 8 bits para tu juego, 100 dólares y te lo entrego en 2 o 3 días. Se le veía la fila. Bueno, eso ya no se vio, obviamente, en el Mixur, porque el Mixur ya era bien industrial, o sea, se supone que el grupo que le daba tenía todo, tenía un equipo completo de dibujantes, músicos, todo por detrás, allá solo se vendían servicios con un representante. Pero el de Mica es más patria, a veces como si hicieramos el evento aquí, toda la familia, todo el mundo entraba y salía. Pero el otro factor interesante que nos motivó a hacer esta actividad fue que en Argentina tenemos este, el evento del que se está hablando de los de enero se llama Global Game Jump, que es básicamente el hackathon de videojuegos más grande del mundo. Entonces, al año va a ser la quinta vez que hacemos aquí. Y hemos tenido en años anteriores alguno que otro músico, digamos, que ha ido con sus instrumentos, el hackathon y todo. Pero no era algo integral, no era algo que se buscaba de un proceso, porque el equipo se buscaba y aparecía. De hecho, así aparecía Gabriel, digamos, lo conocimos en un Global Game Jump, sino que se emocionó tanto después de la experiencia que ya no nos dejó más. Entonces, pues, unos amigos de Argentina, que un poco son los que nos van inspirando en esto, tuvieron un evento que era, ¿cómo se llama? Music Game Jump. Music Game Jump, ¿no es? Un Music Game Jump, que es básicamente un evento donde todo el mundo se junta, pero ya sobre una determinada idea del juego, la gente se agrupa, crean grupos, y hacen música para ese videojuego o esa idea de videojuego que se plantea al inicio. Puede ser algo de ocho horas, nos vemos ocho de la mañana, y a las cuatro de la tarde todo el mundo empieza a sonar lo que compuso. Y esa es una buena forma de que, en este caso, los que ya tienen experiencia con músicos, haciendo música de videojuego, igual les explica, les cuentan cómo funciona. Y aquellos que tengan curiosidad, ahí van a saber cómo es que se empalma, digamos, lo que es el videojuego versus sus habilidades artísticas, en este caso, sus skills. Y un poco la idea de esta actividad es como que una previa a este evento, que tendría que ser antes del 20 de enero del año que viene, este Music Game Jump, unas dos semanas antes, tal vez, de forma que a los que les gusta la experiencia, ya vayan al Global Game Jump y entren con equipos de desarrolladores que no tienen músicos, o que ni siquiera pensaban. Porque ya los programadores tienen demasiados problemas sociales en sus carreras como para salir de su carrera a descubrir nuevos problemas en otras. Es bien complicado. Entonces, la idea es un poco forzar, por así decirlo, o crear una situación donde a ellos los mezclemos con ustedes y empiecen a crearse nuevos equipos que empiecen a pensar en componer, en componer y que tengan música original. Entonces, el Global Game Jump del año que viene va a ser un espacio grande, estamos pensando, va a ser probablemente detrás en el área de los camerinos, de las áreas de trabajo del teatro al aire libre. Está semi-confirmado. Este es un lugar donde podemos meter 100 personas sin problemas. Hay logística suficiente. Y ahí trabajarían, digamos. Entonces, ya sobre esta charla y lo que les cuente Gabriel, espero les guste, les pique la curiosidad y que todos hayan dejado su información de contacto para convocarlos. Y en algún rato de enero, así un 15 de enero, algún sábado de esos, ocupamos estos tres espacios, por lo menos unos tres equipos. Y sobre una metodología, ya que los amigos de Argentina, porque ellos ya han hecho dos de estos, estos últimos seis meses, les interesa y les pique el bichito de qué debe hacer música para videojuegos. Porque es básicamente una industria naciente. O sea, puede ser un hobby, digamos, aparte de sus actividades normales, pero ya hay grupos que hay contratos y cosas. Y se trata de hacer una oferta integral real, digamos. Si en el 2016 se trabajó mucho con el gobierno, con el Ministerio de Culturas, este 2017 el reto es trabajar mucho con la alcaldía. Que la alcaldía, o sea, obviamente igual tiene unidades culturas, que de cierta forma sí, también somos su responsabilidad, digamos. Entonces, realmente no va a ser tan complicado que nos atiendan, porque ya más o menos conocen el proceso. Y de esa forma, tratar de integrar más. O sea, los videojuegos es como hacer una película. Es como una película, hay director, guionista, dibujante, actores, hay todo un montón de roles que trabajan en conjunto con un producto, en este caso es un videojuego o una producción audiovisual. Entonces, el tratar de entender eso es obviamente todo una escuela, va a ser una escuela, de hecho, lo que se va a hacer este año. Y durante todo el 2017 queremos trabajar en esto de música y en dibujantes. De hecho, va a haber una actividad parecida a esta, pero solo para dibujantes que quieren hacer videojuegos, porque igual, uno va a unos eventos de animes o cosas así, o de viñez con altura, y un montón de gente que anda dibujando, hacen ahimees, caricaturas, pero eso no sirve para hacer videojuegos. Y de hecho, es bien lucrativo ser dibujante, porque en toda América Latina sufren de eso. Así, del grupo de programadores el que tiene más alma de artista lo convierte en dibujante. Entonces, esa es igual otra falencia, digamos, que no solo sufrimos aquí en Bolivia, sino en todos los países donde buscan dibujantes, pero que sepan trabajar para videojuegos, que no es tan obvio. Entonces, igual vamos a tener actividades de ese estilo y trabajar con los tres roles principales, digamos, programadores, dibujantes y músicos, para tener una oferta más integral. por ese lado, el 2017 va a ser un año emocionante, va a haber mica en septiembre en Argentina y creo que probablemente va a haber una convocatoria del Eduardo Avaroa y entonces hay donde postularse, hay retos y cada vez hay más contratos. O sea, estos equipos tienen contratos con empresas privadas, con el gobierno o con fundaciones. hay varios concursos. Sin ir lejos, durante todo este mes de noviembre hubo competencias que han debido regalar unos 25 mil dólares en premios. O sea, en torneos de tenis profesionales, en la Florida, eso. Pero durante todo noviembre hubo así como 25 mil dólares en premios y en casi todos estos concursos podías entrar con tu categoría de videojuegos. y son torneos, no sé si son competencias cortas, digamos, de 48 horas. Casi nadie fue con su músico, digamos. Todo el mundo fue y igual de nuevo criticamos, animación, historia. Pero lo mismo hay. Hay un espacio, hay una especie de pequeña economía que se empieza a construir y las perspectivas de los 2017 es que la cosa va a poner peor, digamos. O sea, va a haber muchos más concursos y convocatorias. Entonces, va a haber mucho con donde divertirse. Entonces, espero que disfruten la charla de Gabriel. Puedes empezar. Ya. Sí, he tenido un problemita con la diapositiva que me he olvidado. He hecho con un font especial bien bonito y lo he hecho en mi compu de escritorio y acá no tengo el font y todo está horrible. Entonces, me faltan dos diapositivas también. Gracias. 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 ¿Puedo empezar entonces? Bueno, gracias a todos por venir. Me alegra ver que son bastantes. Mi nombre es Gabriel Gallardo, como ya me presento un poquito Wilmar. Y soy compositor. Sobre todo he trabajado antes con mi banda de rock. Tengo una banda de rock progresivo, entonces vengo desde ese lado, digamos. Desde este año, desde principios de año, es donde he empezado a incursionar en lo que es la música para videojuegos y también en el diseño de sonido. Dicho esto, lo obvio, ¿no? Estoy trabajando un año en esto, no me considero ningún experto ni nada por el estilo. Pero sí he trabajado constantemente y prácticamente sin descanso con música y videojuegos durante todo este año, entonces voy a intentar ofrecerles un breve panorama de todas las cosas que he podido aprender, que he podido ver trabajando en este medio. Digo breve panorama porque realmente es un área bien grande la música para videojuegos, involucra muchas cosas, no solo de la parte artística, sino de la parte técnica también. Entonces, lo que voy a intentar es hacer un breve repaso de todos estos puntos importantes, ya sean artísticos, ya sean técnicos, incluso históricos, que también son importantes. Y quizás profundizar en alguna otra charla en el futuro, cada punto ya particularmente, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a hablar de la música interactiva. ¿Qué conocemos como música interactiva? Para eso, lo primero, más importante es saber qué es la interactividad, ¿no? La interactividad es un concepto que no está del todo claro, todavía no hay un consenso total, por lo menos por lo que he leído, de que es exactamente la interactividad, pero sí hay varios acercamientos, ¿no? Yo he leído varios y he elegido uno de una teórica que se llama Celia Pierce, que está en este libro, el libro interactivo, en el que habla, así lo voy a leer. Celia Pierce define la interactividad como un intercambio que es mutual o reciprocamente activo. Ella asegura que la interactividad se relaciona a un sistema de comunicación de dos vías, que involucra órdenes y respuestas que están caracterizadas por la reciprocidad. La presencia de elección y respuesta definen las relaciones interactivas. La elección por parte del usuario y la respuesta por parte de la fuente de contenido. Parece un poco extensa la definición, pero en realidad no es tan difícil de entender, ¿no? Estos son los puntos principales, intercambio mutual o reciprocamente activo. Estamos hablando de un sistema de comunicación que es recíproco y es activo. Hay una actividad desde dos puntos, tanto el que genera las órdenes como el que genera una respuesta a esas órdenes. Hay un intercambio. Es un sistema de comunicación de dos vías. Por eso, por lo que decía anteriormente, caracterizados por la reciprocidad, hay presencia de elección y respuesta. Es bien importante que haya una elección por parte del usuario. Sobre todo, algo que voy a aclarar es que esto es una visión de la interactividad que está bien basada en todo lo que es teoría acerca del software. Entonces, más que nada se aplica a eso. También a veces se habla de interactividad en relaciones humanas, pero por lo general a eso se le llama interacción. Es una cosa distinta. Entonces, estamos por ese lado, un poco más del desarrollo del software. Entonces, hay presencia de una elección de un usuario, que es el usuario que por lo general usa estos sistemas, y hay una respuesta por parte de este sistema. Y esto es lo que define esa relación, la elección y la respuesta. Esos son los conceptos más importantes que puedo sacar de este de Cedia Peers. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos esos conceptos a la música? Hablamos de música interactiva. ¿Qué significa entonces música interactiva? Si volvemos a la anterior diapositiva, tenemos que contrastar cómo la música se relacionaría con estos puntos en concreto. Un intercambio mutual o recíprocamente activo. Esto es algo que, por ejemplo, siempre se ha dado en lo que es la interpretación. La interacción de un intérprete con un instrumento. Hay un intercambio. Hay la acción del intérprete y hay una respuesta del instrumento. El sistema de comunicación que involucra dos vías, involucra órdenes, respuestas. Lo que decíamos, ¿no? Un intérprete tiene una elección, hace órdenes que están basadas en todo su conocimiento técnico y teórico y el instrumento genera una respuesta. Entonces, ahí hay un sistema interactivo entre... Interactivo entre comillas, ¿no? Interactivo entre lo que sería el instrumento y el usuario de ese instrumento. Hay una presencia de elección y respuesta. Todos se involucran entre sí, ¿no? Lo que hace el intérprete al tocar un instrumento es voluntario. Hace una elección. Y la elección tiene como consecuencia una respuesta. Entonces, si lo vemos desde ese lado, la interactividad no parece tan rara ya en cuanto a lo que es la música, ¿no? En realidad es algo que está bien presente. Por lo menos desde ese punto de vista de la interpretación. Y ese punto de vista es el más importante probablemente para lo que es el desarrollo de sistemas interactivos de música. La reproducción, la reproducción del sonido, más que a veces incluso la obra o la pieza musical. Ese es un concepto que quizás no se maneja tanto en lo que es teoría musical más conservadora. Pero en este caso, a veces lo más importante, lo que define una obra, no es tanto su valor como pieza en sí, sino su valor como objeto susceptible a reproducir música. ¿No? Eso es algo bien importante. Por eso mismo, como no es algo tan raro, en realidad, simplemente es un concepto que se está reaplicando quizás a tiempos modernos. Podemos decir que la música interactiva en realidad viene de una tradición. Puede sonar algo muy nuevo, muy novedoso, pero viene de una tradición en realidad bastante lejana. Hablamos de los orígenes incluso de la música. ¿Cómo se ha originado en primera instancia la música? Es algo que en realidad no se sabe, ¿no? Hay muchos estudios al respecto, hay muchas teorías. No es algo que se llegue a saber tampoco probablemente porque no han quedado registros arqueológicos. Porque la música, han quedado instrumentos, pero la música no deja una huella arqueológica, ¿no? Porque no es algo que se sitúe en el espacio, sino es algo que es una forma que se sitúe en el tiempo. Es inasible. La música no tiene una forma física, entonces no quedan rastros, obviamente, de la música de esas épocas. Pero las teorías que se manejan en base a estudios que tienen que ver más con la etnomusicología en realidad, hablan de que muy probablemente la música nació como algo funcional, algo que era funcional a otra cosa. Era funcional a los rituales, que había rituales místicos y rituales sociales en todo lo que es las primeras civilizaciones que empezaron a marcar lenguaje. La música apareció, se dice, aproximadamente al mismo tiempo que apareció el lenguaje. El lenguaje hizo posible la aparición de la cultura, ¿no? Entonces, uno de los primeros usos de la música es eso, música como un soporte funcional a otra actividad. Y la música de videojuegos viene desde esa tradición antiquísima, tradición de decenas de miles de años. Vamos a escuchar un pequeño ejemplo. Ustedes deben conocer Tarqueadas, digamos, ¿no? Es algo que, aunque no lo conozcan de nombre, seguramente alguna vez han escuchado Tarqueadas. Es algo que está muy irraigado acá en nuestra cultura boliviana. Entonces, obviamente, esta no es música, digamos, de los tiempos primitivos o los tiempos antiguos. Es música moderna, la Tarqueada. Pero viene de una tradición oral. Entonces, es probablemente, localmente, lo más cercano que podemos escuchar a lo que hubiera sido en esa época. ¿No? ¿No? Es importante notar aquí la forma. La Tarqueada tiene una forma circular. Es una forma que se repite a sí misma. Y dura lo que dure la fiesta. Se utilizan diferentes fiestas, ¿no? Dentro de las culturas. Bueno, es sobre todo un instrumento aimara, ¿no? Entonces, en la escultura, en las festividades aimaras, se toca mucho Tarqueada por acá, por la paz, también por lo duro, porque sí. Y lo interesante es que una Tarqueada, como decía, es cíclica, da vueltas sobre sí misma. No tiene una forma cerrada. Que eso es algo primordial para lo que nos interesa luego a nosotros de los músculos de los juegos. Es un loop, básicamente. Es una forma tradicional de loop, si queremos verlo de esa manera. Entonces, tiene por lo menos este tipo de Tarqueada que es de Norcarangas, que es el no duro. Tiene una forma que tiene, aquí lo vamos a escuchar, es una primera pedazo A, digamos. Que se repite de nuevo, A dos veces. Y luego tiene una forma B, chiquitita. Y luego una C. Y vuelve a empezar. Atravesado. Entonces, lo interesante es que con esta tradición que es tan antigua, tenemos algo que pareciera bien reservado a lo que es la música más moderna, como es una forma abierta. En un sentido bien básico, ¿no? Porque es simplemente, lo abierto está en que no tiene predeterminado cuándo va a terminar la música. Como decía, la música sigue y sigue y sigue y sigue hasta que decidan que tiene que parar, a veces por cansancio o a veces porque la fiesta se ha acabado. Entonces, es una forma abierta. Un primer ejemplo de forma abierta y un ejemplo bien tradicional, como decía, de un primer acercamiento a lo que sería una forma de alguna manera que se adapta a las posibilidades, ¿no? Y que responde ante parámetros externos a sí misma. ¿No? Es un ejemplo bien básico, pero bien interesante. Luego, tradiciones más cercanas quizás que tenemos a la música funcionales, lo que es la música escénica, por ejemplo. Se dice, bueno, se sabe que en la antigua Grecia, donde nacieron las primeras obras que modernamente llamaríamos obras de teatro, dramas, en su tiempo, tenían música, eran acompañadas por música, eran acompañadas por coros. Entonces, la música respondía o estaba hecha en función a lo visual, en función del arte escénico. Obviamente, eso tiene muchas caracterizaciones a través de la historia. La ópera es el más conocido, pero es solo uno de tantos. Tenemos el teatro japonés, por ejemplo, es otro, que es bastante distinto a la ópera. Es bien interesante y bien lindo. Y la música es totalmente distinta, pero igual es funcional. Siguen dentro de la música de esta misma tradición. Y obviamente, otra más cercana, que es la música de cine. ¿No? Que la música de cine, en realidad, no nació por ninguna... No fue algo artístico, algo que decidió a los cineastas poner música en las primeras películas. La primera proyección, en 1895, de los hermanos Lumière en París, la primera proyección pública de lo que hoy conoceríamos como un film cinematográfico, contrataron... Algunos dicen que era un pianista, otros dicen que era un guitarrista. Nadie se sabe porque no hay fotos de él, digamos. Pero hay los registros testimoniales que lo han puesto básicamente al lado del proyector para que toque algo, solo porque el proyector hacía demasiado ruido. Entonces, no tenía nada que ver con algo artístico, una búsqueda de unidad entre distintas formas. Nada que ver, era algo totalmente funcional, que hacía mucho ruido, les perforaba los oídos a toda la audiencia. Entonces, escucha, pongan un pianista ahí para tapar todo. Eso era. Bueno, después, de a poco, se fue evolucionando la forma, ¿no? Quizás me parece a mí, por lo menos, ya en cuestión de opinión, que la música, el cine silente, en realidad, a mí me gusta más que el cine moderno. Y una de las razones de eso es que la música del cine silente cumplía una función, ya cuando evolucionó, ¿no?, el lenguaje musical del cine, cumplía una función mucho más grande, mucho más rica. Y además de que había personas, como ven esta señorita, que lo que hacían era improvisar sobre la película. Había gente que escribía para las películas, pero la mayoría de las veces, como era algo tan nuevo, tan nuevo, decían componer para películas, ¿qué es eso, no? Entonces, no había muchos compositores al principio. Entonces, lo que empezaron a hacer es llevar a alguien, por lo general, músicos que tocaban en cabarets, digamos. Y por eso en mucha música silente escuchan el rock time, ¿no?, este ritmo. Que es el que cualquiera de ustedes que ha visto una película de Chaplin va a saber a qué me refiero, ¿no?, ese tipo de música para piano, bien viva, bien rítmica, y bien pícara de alguna manera. O sea, era porque eran músicos de cabaret y nos llevaban al cine a que tocaran la misma música que tocaban los cabarets, ¿no? Y ellos eran capos, improvisaban sobre lo que veían. Obviamente, practicaban antes, veían la película antes y podían. Ah, aquí hay una escena triste, ya cambiamos, modularemos a modo menor, digamos, cosas así. Entonces, hacían eso, era muy interesante la improvisación.